... Cinco bomberos del Ayuntamiento de Valladolid parten hoy a Turquía para ayudar en el rescate de los supervivientes del terremoto. Entre el material que llevan hay una cámara térmica para localizar a las personas que puedan seguir con vida bajo los escombros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También veremos las piezas de municipios de nuestra provincia que han sido restauradas y vuelven a sus lugares de origen. Una restauración que ha llevado a cabo la Fundación Edades del Hombre y la Diputación de Valladolid, Ana Duarte. Son cinco las imágenes restauradas que se encuentran aquí, en el monasterio de Santa María de Balbuena, para ser devueltas a sus municipios de origen. Imágenes que han sido restauradas gracias a un convenio que lleva 20 años y 108 piezas restauradas. Ya conocemos las actividades de Valladolid y Valladolid organizadas hasta el próximo mes de mayo. Hay más de 200 talleres diferentes. Ha aumentado mucho el interés por los de cocina y también por las propuestas al aire libre. Estamos llenando los barrios de Valladolid de instalaciones absolutamente gratuitas. Y en este caso el Valladolid las aprovecha muy bien porque organiza con monitores diferentes competiciones, encuentros, eventos tremendamente festivos, que muchas veces huyen de lo que es la mera competición y el ganar o el perder. Y son encuentros de aprendizaje, encuentros de conocimiento, de nuevas prácticas deportivas. La de hoy para el Real Valladolid es una jornada de luz. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, esta mañana hemos conocido el fallecimiento de Marcos Alonso, el que fuera jugador del Racing de Santander, del Atlético de Madrid, del FC Barcelona, hijo de Marquitos y padre de Marcos Alonso. Fue entrenador del Real Valladolid durante dos temporadas en la época de Carlos Suárez. Así que sí, hoy el Real Valladolid, la familia Blanca y Villeta, está de luto. Hablaremos de ello, le recordaremos en el tiempo de información deportiva. Y también abordaremos otros temas, como por ejemplo una nueva cita, un nuevo campeonato de España, en este caso de arco recurvo y arco compuesto, que desde mañana se desarrolla aquí, en la Feria de Valladolid, en todas las categorías. Y en lo meteorológico vuelve de nuevo la alerta amarilla por frío. Beatriz, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Laura. Otra vez la historia se repite. El tiempo nos da una de cal y otra de arena, porque otra vez en la jornada de mañana viernes volvemos a activar esa alerta amarilla por bajas temperaturas que van a descender en algunos puntos de la provincia hasta los 6 grados bajo cero. Las máximas de momento se mantienen como están. Enseguida se lo contamos. Cinco miembros del Cuerpo de Bomberos de Valladolid están ahora mismo volando hacia Turquía. Van a participar voluntariamente en las labores de búsqueda de supervivientes por el terremoto. Entre inquietud, nervios, pero sobre todo una disposición tremenda a ir a participar en una experiencia que compañeros suyos que participaron en experiencias anteriores, como el terremoto de Haití, les dicen que no es una experiencia divertida. O sea, al contrario, como dotación, digamos, extraordinaria y que pueden llevar porque no es muy grande, van con una cámara térmica que permite detectar a través del calor posible vida entre los restos. El servicio, por suerte, está suficientemente dotado para poder suplir sus puestos ahora en el tiempo que van a estar fuera. Y, bueno, hay un montón de compañeros que saben lo que significa esto y están dispuestos a cubrir el servicio. Hoy han presentado en el Monasterio de Santa María de Balbuena las obras de los municipios de Valladolid que han sido restauradas durante el pasado año. Ana Duarte nos cuenta de qué pieza se trata. Se trata de cinco imágenes entre las que se encuentra este Ece Homo de Arrabal de Portillo, el Cristo del Humilladero de Villán de Torresillas, el Llanto de Cristo Muerto de Pedrosa del Rey, la Virgen con el Niño de Cubillas de Santa Marta y San Miguel Arcángel de Bercial de la Loma. Imágenes que han sido restauradas con diversas técnicas gracias a una parte de la inversión del convenio que tiene la Fundación Edades del Hombre y la Diputación de Valladolid con más de 20.000 euros. A través de técnicas como el sentado del color, el sellado de grietas, el estucado, la integración cromática o la limpieza con el fin de devolver la luminosidad se ha logrado restaurar estas cinco piezas. Somos parte del patrimonio de Barcial de la Loma, Arrabal de Portillo, Cubillas de Santa Marta, Villán de Torresillas y Pedrosa del Rey. En esta ocasión, cinco tallas de madera policromadas que han sido estudiadas y tratadas y que regresarán a sus lugares de procedencia en un estado de conservación óptimo para ser contempladas y veneradas. Piezas como esta, El llanto sobre Cristo muerto o esta obra que representa a Cristo presentado al pueblo tras la flagelación y coronación de espinas y que ha tomado el nombre de Ezeomo por las palabras que pronunció en ese momento Pilatos. Cinco imágenes que han sido restauradas gracias a un convenio que lleva 20 años. No solo es la restauración, se realiza también una profunda labor de documentación iconográfica e histórica de los estudios realizados para llevar a cabo esa labor. Esa documentación se aporta por parte de la Fundación, así como las actuaciones realizadas en todos esos datos analíticos obtenidos de dichas actuaciones. Así, las 108 piezas, como se ha dicho, que han sido restauradas en estos 20 años de duración del convenio. Todas estas piezas ya viajan de vuelta a sus municipios de origen. Hablamos ahora de otro municipio. Eurocaja Rural abre una nueva oficina en Traspinedo. Es la séptima apertura en la provincia en año y medio. Cuenta con una estructura, con un área dedicada en exclusiva a explotaciones agrícolas y ganaderas, cooperativas e industria agroalimentaria para ayudarles a la hora de solicitar, tramitar y realizar seguimiento de subvenciones al campo de industria. También se ofrece a cualquier particular, empresa, autónomo o institución asesoramiento sobre sus necesidades de financiación, inversión, gestión económica, así como cualquier otro requerimiento. La seguridad es imprescindible en el Centro de Proceso de Datos de la Junta de Castilla y León. Para conseguirla utilizan los últimos avances en tecnología y también sistemas de inteligencia artificial. Esta infraestructura es el cerebro de la administración Aloha y transmite millones de datos de todos los empleados públicos. Estos servidores almacenan más de 51 millones de documentos. Más de 500 millones de páginas de texto. Evidentemente, aparte del texto, tenemos otras muchas aplicaciones que son datos, datos reales. Procesa, almacena y transmite datos de toda la administración. Están conectados más de 2.300 edificios todos los empleados públicos. Los ficheros propios están aquí replicados y las aplicaciones se ejecutan aquí, aunque el funcionario esté a distancia. Está disponible 24 horas todos los días del año. Es súper seguro, antiincendios y anti-ciberataques y, sobre todo, eficiente. Gasta mucha energía para que estas instalaciones estén a la temperatura adecuada. Puede aprovechar de la temperatura exterior, se aproveche y de esa manera nos agarremos electricidad. Con un corte de luz, seguirá funcionando de forma autónoma porque tiene sus propios generadores de energía. Nosotros, desde el 2016, no hemos parado ni un solo minuto. La Consejería de Transformación Digital ha invertido 9 millones de euros para que este búnker tenga la última tecnología. En ese sentido, vamos a invertir 18 millones de euros en distintos programas, capacidades de almacenamiento y distintas herramientas de administración, tanto nuestra, de cara interna, como de facilitación de los trabajos de todos los ciudadanos. El objetivo es impulsar la administración digital. La prueba de acceso a la universidad, la EBAU, finalmente no va a incluir una prueba de inmadurez. Esa era la propuesta inicial del Ministerio, que los alumnos demostrarán sus conocimientos analizando diferentes documentos y textos. Y no será así, aunque no se descarta que en el futuro se pueda volver a incluir. El Ministerio de Educación da marcha atrás en la prueba de la EBAU. Entre los nuevos cambios que se preparan, los alumnos podrán elegir entre filosofía e historia, podrán optar a tres correcciones en vez de dos y, además, la prueba de madurez, una de las más polémicas, y las preguntas tipo test no se incluirán. Además, y a pesar de la insistencia de muchas comunidades autónomas, no habrá prueba única, algo por lo que desde Castilla y León insisten seguirán luchando. Mientras exista el Distrito Universitario Único, la prueba de acceso a la universidad tiene que ser única para todo el territorio nacional. Eso sí, celebran la rectificación de muchos puntos de esta prueba. Yo creo que el Ministerio, cuando escucha a las comunidades autónomas, aunque a veces seamos insistentes en esos planteamientos, yo creo que mejora el sistema. Otra de las novedades que incluye el nuevo proyecto de ley son 15 minutos más en los exámenes y también entre prueba y prueba, algo que los estudiantes celebran. Pues que al final del examen o entre exámenes dejen un poco más de tiempo para, pues al final, te hace estar un poco más relajado, un poco más confiado. Muchas veces sales de un examen con la mente totalmente en ese temario y de repente te tienes que meter a otro examen totalmente distinto y apenas te da tiempo a descansar. 15 minutos a lo mejor te permiten hacer algún ejercicio o darle un repaso a todo. Te da tiempo a despejarte entre un examen y otro. Esta prueba estaría completamente instaurada en junio de 2028. Regresa una nueva edición de Vaya Tarde y Vaya Noche. El programa de ocio saludable de Valladolid hasta el mes de mayo se han organizado cerca de 240 actividades de todo tipo. El fútbol sala, el skate y los talleres de cocina son lo más demandado por los jóvenes. Los datos avalan el éxito de esta iniciativa. Los últimos tres años han sido, sabéis, diferentes por motivo de la pandemia, pero ya en 2022 estamos recuperando cifras muy cercanas a lo que fue 2019, con casi 25.000 participantes que suponen un 140% de incremento con respecto a los datos de 2015. El ocio es posible sin estar vinculado al alcohol y la clave está en la implicación de los participantes. Con la opinión y con la participación de los jóvenes. Es que no hay más secreto. También ayudan las instalaciones municipales. En estos años son más de 30 las instalaciones que hemos construido en diferentes barrios de la ciudad. Muchas de ellas responden a la práctica de diferentes deportes urbanos, denominados deportes urbanos, como el skate, como el parkour, la calistenia, el pump track, están llenas las instalaciones. Hasta el mes de mayo, vaya tarde y vaya noche, contempla cerca de 240 actividades de todo tipo. Deporte, teatro, cocina, juegos de mesa, actividades acuáticas, talleres, música, actividades de interior, de calle. Y estas son las más demandadas. El fútbol sala y estamos haciendo fútbol 7. Sí que es cierto que la tendencia ahora mismo son actividades como circo, como pole dance, como parkour, que están yendo muy, muy para arriba. Es brutal la cantidad de gente que está tirando en Valladolid. Y luego hay una actividad, no de ira libre, no deportiva, que son los talleres de cocina, que hemos tenido obligatoriamente parados durante la pandemia, pero que están desbordados. Están dirigidas a jóvenes de entre 11 y 30 años. Toda la información se puede consultar en la web www.vallanoche.es Y regresa al Festival Meet You en su quinta edición, la de su consolidación absoluta. Contará con más de 30 propuestas en su programación que combinarán las artes escénicas con la danza, la performance y el teatro más vanguardista de la mano de jóvenes talentos y algunos más veteranos. Su próximo objetivo, la proyección internacional. Una performance de artes vivas como amaturgia, un espectáculo alérgico a lo convencional. El flamenco contemporáneo de los pies y el arte de María del Mar Suárez, la chachi o la danza de ciber, que profundizan las emociones a través del movimiento y el ritmo. Esto es solo una pequeña parte de lo que ofrece la quinta edición del Festival Meet You. Nuevas dramaturgias con vanguardias que probablemente en una programación ordinaria en el Calderón se harían un hueco más pequeño. Es la edición de la consolidación y aseguran que Meet You ya cuenta con un público fiel que busca este tipo de arte que apuesta por la vanguardia. Entendemos más cercano a lo que es un público más joven, no el público tradicional. Y yo creo que tenemos una programación que puede ser referencia para los nuevos creadores también. Este año repite Prolapse por segunda vez, hecho que expande las fronteras de este festival. Un espacio abierto y horizontal para el debate. Reuniendo cada año a profesionales de las artes escénicas nacionales e internacionales de diferentes perfiles para reflexionar sobre el papel de las ciudades creativas y compartir experiencias, forjar alianzas y establecer nuevas conexiones. Estas redes incluso pueden supor en un futuro próximo y espero que pudiera ser de esa manera en tener algún proyecto de colaboración internacional y ojalá con la bendición de la Unión Europea y de Europa Creativa. Habrá hueco para el teatro con el futuro y también para la performance como Hybridation. 31 propuestas en diferentes formatos, 4 de compañías y artistas vinculados a la ciudad. Y la propuesta cultural de la jornada pasa por esta exposición que ya se puede visitar en el Centro Regional de Artesanía. Es el secreto de las abejas, creaciones en vidrio de la palentina anallabador que nos adentra en el mundo de estos insectos. Y un último apunte, el 29 de septiembre podremos ver en el Polideportivo Pissuerga a Pablo Alborán. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!